En las noches de luna y claver, Bayamonte hasta Villarreal. Sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, arquere de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, desde Bayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos, del contrabando, pa'l langostino se fue. Y en la sombra del río, un disparo sonó, y de aquel sufrimiento, nació el lamento de esta canción. Ay, María la portuguesa, desde Bayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. 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 Fado porque se fue con la sombra.